o pago de impuestos. Por ejemplo, tenían que hablar el dialecto en náhuatl, crear sus mismos dioses, realizar sacrificios humanos y llevarle el pescado fresco. El pago de tributo fue pagado durante 50 años, hasta el día 15 de mayo de 1519, es cuando eran los españoles. El lugar anteriormente era gobernado por un cacique del hombre Chico Maca, que significa catecallas o carrizo, y fue apagado por los españoles como el cacique gordo de Zempuala. El cacique gordo. Se menciona que Chico Maca gobernaba de la parte norte de un lugar llamado Kiahuislán, al sureste, hacia el río Huitzilapan y Colorado de la Perigua, y que de Kiahuislán a Huitzilapan, él gobernaba una población de 250.000 habitantes, incluidas aldeas, rancherías y pueblos, que para por otra nadar a cada lugar, como él, no fue ni caminar, lo cargaban, entre 8 a 10 esclavos. Gordo. A ustedes le hubiera usado ser un esclavo de aquella época. O lo hubiera usado ser el rey, así de gordito. Se ponen de pie y vamos a caminar de ese lado, por favor. ¿Dónde gobernaba el cacique? De la zona norte.